dedos arreglados con arroz, exactamente a ver que para lo que te duró ni tan mal, es verdad, pero no teUDe múbilo de Synoducción de un mérito. ¡Poco en tuedia! ¡Poco en tu caso! ¡Poco en tu luz! ¡Poco en tu voz de mi! No te pierdas! ¡Poco en tu desa. ¡Poco en tu voz! ¡Poco en tu voz! ¡Poco en tu voz de la voz! ¡Poco en tu voz! ¡Poco en tu voz! ¿Quién ha sido? Vamos a ir Sí, 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 sí A ver, desde luego Un móvil para tener batería A la hora de salir no es O sea, las cosas como son O sea, las cosas como son No entiendo Hombre, no te vas a engañar Yo Hubo una época que era Team Tablet ¿No te vas a engañar? ¿No te vas a engañar? No te vas a engañar ¡Feliz! ¿Cómo te vas a engañar? ¿Qué asco me da cuando pasa esto? ¿Qué asco me da cuando pasa esto? Es que ya te digo Gente, son las 6 de la tarde Voy a por un bolsito Y o A por una latita de limón O a por ambas cosas Ahora vuelvo Y cuando vuelva enciendo la luz La mía tenía Twitch, Messenger, Whatsapp, Free Fire Y poco más Es que Tío Son cosas que Molan No sé Ahora vuelvo ¿Qué asco me da cuando pasa esto? 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 Gracias. 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 Hola, gente. Yo estoy por aquí. Entre lo primero que leo es... Repito, tenía 12 años. ¿De qué mierda estabais hablando? No. 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 Un momento. La mía pasó a mejor vida cuando probamos a lanzarla desde un segundo piso. Un momento. Paula, no sé tú. Pero yo, con 12 años, ya había estudiado sobre la gravedad. Un momento. No. 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 yo también soy muy duro y si me tiro de un segundo piso pues seguramente no lo cuente de cabeza que me cago en dios esto lo aguanta esto aguanta que lo tiro de un segundo piso fijo pues menos mal que te dio por tirar una tablet y no te dio por tirar un animal es que esto yo lo he visto volando prácticamente esto seguro que lo aguanta nokia moderno se amarca nokia literalmente no lo he visto 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 Ay, perdón No se No ha sonado Como la sé La de veces La de veces que he emitido un directo Con dos cojones Al lado del micro Aquí al menos Lo aparta un poco y diciendo A ver, sonará poco, me espero Eh, perdón Pero este elianza ha comido Eh, perfectamente El sonido Maravilloso Al lado del micro Saturado de cojones Así que cuando Cuando la gente se queje Las hostias al micro O que Eso es un clásico De este canal, vale Literalmente un puto petardo La de palizas que le doy al Bueno Ahora menos, eh Pero antes por directo Unas cuantas Le daba cada paliza Esto será sencillo Vale Pero es eso Pero es eso Le he dado cada paliza A este micro Gente que O sea Y todas sin querer Que es lo Que es lo Perde todo Ninguna por un enfado Ni nada de eso El pobre El pobre ya no tiene oídos Claro Lobo Eh, soy Que pasa Me amo Es que Sabes una cosa Que tiene el prime Que como no se renueva Automáticamente Cada mes Vas a hacerlo Un poquito Más tarde Hasta el momento De que Ya no será Ya no te suscribirás Un 5 Sino un 6 Luego un 7 Luego un 8 Luego un 9 Luego un 10 Luego un 11 Un 12 Un 13 Y así, ¿sabes? Si no Tú Tú ya estás curado De espanto A ti ya te da igual Todo Tú tienes el certificado De la cueva De que ya te da igual Todo Todo No 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 Literal Bueno, eh, luego está Ojalá tener clips De esos momentos, tío Antes, ¿vale? Cuando digo antes Hablo de un año, dos años Tres años incluso Mi madre entraba mucho al cuarto Y me dejaba cositas, ¿no? En plan, oye, tal Me daba cada susto Porque, claro, o sea Todos los cascos que yo suelo tener Son Insanarizados Dios Así que yo no me entero ni nada nunca Así que para Para que me entere ¿Qué hacía? Me tocaba el Me tocaba en el hombro ¿Qué pasa? Cuando Le tocas en el hombro A alguien que no te ha escuchado llegar Pues, hombre Depende del contexto Pero en este, al menos Yo Me da un infarto Chao 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 ¿Dónde está? Hermano Entra mi abuelo y literal me giro lentamente Y mi instinto es decir ¿Qué ha pasado? Yo no Me pasa Me pasa de vez en cuando De vez en cuando estoy así Súper tranquilo y de repente hago Me giro y digo ¿Qué ha pasado? Me quedo tan a gusto También te voy a decir Con cara de indiferencia ¿Dónde está el lujo gordo? ¿Dónde está el lujo gordo? ¿Has llegado en ese aspecto o no? Pero sí que O sea Yo es que soy un perdido Yo Luego después digo ¿Por qué estoy enfermo? Pues hombre Sí Es probable Que eso tenga Tenga culpa No te voy a engañar Es de hecho Muy plausible Que sea Exactamente Por esa Disculpancía ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Gente me he perdido ¿Dónde está el lujo gordo? ¿Por aquí? Sí Vale pues Respecto a lo de los juegos Mañana Lo voy a habilitar O sea Lo voy a habilitar esta noche Pero Que para mañana Cuando estemos en directo Ya estará puesto Lo digo Ya acabé ¡Olé! ¡Olé! Cuando derrobo Me enrolla En modo burrito Y solo me sale La nariz ¡Puto! Adoro Claro Para 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 esa Ese vicio Insano Que tenemos Los seres humanos De respirar Entiendo A veces A veces A veces A veces También me pasa Sí ¡Ah! ¡Ah! Ah, bueno Buena zona La verdad Yo aquí Pillaría unas vacaciones O tal Chili Pues yo Duermo Con Una sábana A veces Me la he hecho por encima Para Taparme Ahora tengo una manta Está suavita La manta ¡Ah! 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 ¡Gracias! O sea, literalmente caben dos paulas O tres Depende de cómo ¿Sabes? ¡Gracias! Es que ella, ¿por qué no puede llevar más capas? Que si no, las llevaría, es que... No, no, no es ni medio normal La pobreta... Mira, yo tenía mi camiseta de lobo Pues fue una de las cosas que más pena me dio perder el año pasado, tío ¡La encontré!